¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Martín Verdón, originario de Catemaco, Veracruz, brujo mayor de Catemaco desde el año 2013, espiritualmente hablando, y brujo mayor de Catemaco otorgado por el INPI desde el año 2021. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! ¡Salud, maestro! ¡Salud! ¡Esto es invitado! ¡Qué gusto tenerlo aquí! De verdad es para mí un honor que nos haya aceptado esta invitación aquí al podcast de invitado, que por cierto es su espacio. Gracias, te agradezco que consideres mi espacio, tu lugar, que en realidad pertenece a ti, ¿verdad? Y pues me siento halagado por ser tu invitado también, ya que de alguna manera voy a tener la oportunidad de estar presente en la mirada de tu público, de la gente que es tuya. Fíjese que a la audiencia del podcast le llama mucho el tema de, sobre todo los brujos de Catemaco, creo que ahorita estamos en una época donde la brujería de Catemaco se está dando a conocer muchísimo más, pero también creo que en ese lapso también hay muchísima desinformación sobre el tema. Sí, efectivamente, Catemaco está en la mira del mundo desde hace muchos años. Incluso el primer personaje que lo llevó a la fama mundial fue Gonzalo Aguirre Pech, que muchos lo consideran como brujo mayor, cuando en realidad el término brujo mayor surgió hace unos 13, 14 años. No era un tema que antes Gonzalo Aguirre, por ejemplo, que fue el que lo inició. Y aparte, antes de Gonzalo hubo un señor que se llamaba Manuel Utrera, que ese fue el maestro de Gonzalo Aguirre, porque era su compadre. Entonces, él le dio unos libros y Gonzalo Aguirre, a pesar de que no es de Catemaco o no fue de Catemaco, porque él es de origen campechano, él llegó a vivir con su familia como a los cuatro años al barrio de Campeche, en San Andrés. Entonces, el señor era taxista, y como el señor Manuel Utrera, que era el que tenía los libros antiguos, que se decía que él era un pautado, antes le decían empautado, hoy les dicen pactado, empautado era aquel que tenía un trato con el diablo. Entonces, cuando Manuel Utrera sintió que llegaba al final de sus días, fue quien le transmitió los libros a Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre Peix fue el primero que hizo las misas negras en Catemaco, que fue como una convención de brujos en el año de 1970, por primera vez. Después la siguió haciendo hasta el año de 1982. En ese lapso, él hizo como siete u ocho misas negras, no tengo el dato exacto, pero son de siete u ocho. Él nunca hizo más, como algunos consideran. Entonces, Gonzalo Aguirre tuvo otros adeptos, llamémoslo así, otros estudiantes, que fue Luis Martín Torres, Rodolfo Verdón, Nicolás Chagala y Ernesto Martín, entre los cuatro que quedaron después de que murió Gonzalo Aguirre. Y en esa misma época estuvo un señor que le decían Cotolay, que es de la familia Gaispal. Después del señor Cotolay quedó Tito Gaispal, que fue el primero que se le nombró como brujo mayor de Catemaco. Ya extinto también el señor. Después quedó, de esa familia Gaispal, quedó Pedro Gaispal Covix, que falleció apenas hace unos quince días. Este brujo, aparte de ser brujo, tiene una historia porque él hizo una disco que le decíamos antes, que ahora son como los antros y todo eso. Pero él tenía una disco móvil que se llamaba La Máscara. Y precisamente ahorita, el día veintinueve de mayo, van a hacer un reconocimiento a nombre de ese personaje, Pedro Gaispal Covix. Actualmente, el hijo de Pedro Gaispal Covix, que se llama Pedro Gaispal Paxtian, es el que sigue la línea esa. Entonces, yo en lo particular, desciendo de personas, tanto de parte de mi madre, de parte de mi padre, que están en, o estuvieron metidos en este rollo, como decimos, como dices tú, en este rollo, rollo. Hasta donde sé, el primero que yo tuve conciencia de que era un curandero, era mi bisabuelo. Después, quedó mi abuelo, que era un huesero empírico, y que también hacía limpias. Perdón, ¿qué es un huesero empírico? Un huesero es como un terapeuta, un traumatólogo, que es en base a... Que la prende por su cuenta. Que la prende por su cuenta, exactamente. Él empezó a sobar a la gente cuando se caía, cuando se golpeaba, cosas así. Y ya con el tiempo, cobró fama, y también hacía limpias. Y el hijo de él, el mayor, que se llama Rodolfo Verdón, que todavía vive, fue el que trabajó con Gonzalo Aguirre. Después, este, sus hermanos de mi tío, Jaime Verdón y Eloy Verdón, también trabajaron, pues, en esto. Ellos ya son fallecidos, los otros dos más jóvenes. Y por parte de mi padre, le digo, estaba Ernesto Martén, que ya murió. Estaba, este, Luis Martén, que todavía vive. Mi bisabuelo se llamaba Octaviano Verdón, que ese estuvo mucho antes que Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre ya empezó a leer libros. Octaviano también se hizo así, como decimos, empíricamente, en base a la experiencia, y llegó a tener gran renombre, pero pues antes no había tantas, pues, redes sociales, ni televisión, ni nada. O sea, era como más local que se conocían, y se iba pasando de voz en voz. Exactamente, sí. Y entonces, este señor, pues, nos dejó un gran legado, ¿no? Incluso una tía que se llama Trinidad González Verdón, que también es, este, pues, ella es una curandera que también vive todavía. Ella, este, heredó cierta parte del señor Octaviano, mi bisabuelo. Entonces, de alguna forma u otra, mi familia ha estado involucrada en, en todo lo que es la magia, el misticismo. Independientemente de eso, que yo tengo orígenes africanos, orígenes franceses, incluso, este, alemán y vikingo. Ok. En, por ejemplo, el nombre, el apellido de Martén. Eso le iba a preguntar. Es francés. Ok. El apellido Verdón es, este, español y mi abuelo, este, Próspero Verdón descendía de, este, de la comunidad afroamericana. Ya. Ellos, esos antepasados vinieron de, de Cuba, ¿no? Y los primeros, pues, tuvieron que venir de, de África. Más atrás del apellido Martén, algunas personas aseguran, este, tengo un primo que ha estado investigando, que se llama Secundino Pereira. Aseguran que también, ese mismo apellido Martén, está en, en la península Escandinava, en Alemania, y está, este, distribuido en la zona donde estuvieron los vikingos. Entonces, de alguna forma, mi vida ha estado relacionada con eso. Yo me empecé a dedicar, de lleno, hace 17 años, pero las primeras experiencias las tuve muy, muy pequeños. No voy a mentir, qué decir de, dos años, tres años, porque, pues, eso no es cierto, ¿no? Eso, esa edad no, También no razonas al 100. Exactamente, aunque seas, muy elegido, tu cerebro todavía no te, no te da. Yo empecé a tener cierta conciencia de esto, a la edad de siete años. Ok. Pero, se me hizo algo que no, es más, hasta me daba miedo, ¿no? O sea, todo ese tema a usted le daba, Me daba miedo. Me daba miedo. Y cómo, cómo es ese primer acercamiento, o cómo usted se entera de, de su don, o quién le dice que usted tiene, ese don, y cuál era ese don. Bueno, de enterarme directamente, fue hace unos, treinta y, cinco, treinta y seis años. ¿Por qué? Porque yo siempre, desde joven, empecé a trabajar fuera. La primera vez que salí a trabajar, este, fuera, fue a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando yo tenía, diecisiete años, aproximadamente. Y entonces, donde quiera que iba yo, la gente decía, no, ¿de dónde eres? No, pues, de Catemaco. No, pues, échame una limpia. Así fui creciendo, y he andado como por tres estados de la república, trabajando. Este, trece o catorce, por ahí, entre los que recuerdo, Campeche, este, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca, propiamente Veracruz, Puebla, este, Estado de México, que trabajé en unas minas, este, son de los que más me acuerdo, y también estuve en Estados Unidos. Ok. Y allá en Estados Unidos, pues, fue donde más me empecé a foguear en esto, ¿no? Porque, pues, volviendo a lo mismo, decían, no, pues, ¿de dónde eres? No, pues, de Catemaco. Y yo, honestamente, allá en Estados Unidos, me dedicaba a las labores de la electricidad. Ok. O sea, se dedicaba completamente distinto a lo que es hoy. Exactamente. Este, distinto a lo que hoy tengo, pero aún así intercalaba, ¿no? Este, había gente que decía, échame una limpia y todo eso, ¿no? Incluso los traileros que llegaban ahí, porque yo arreglaba puros trailers del sistema eléctrico, en Estados Unidos, en Houston, Texas. Ahí, este, me empecé a foguear más. Incluso todavía algunos me hablan de vez en cuando, hey, ¿cómo estás? Y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque les gustó mi manera de trabajar. Pero de que yo me dediqué totalmente a esto, fue hace 17 años, va a tener 17 años ahorita, como el 8 o el 10 de junio. O sea, ya, ahorita cerquita, ¿no? Y este, todo esto, pues me llena de, de emoción, porque de alguna manera, me ha dado la oportunidad de representar a mi pueblo. Yo he tenido un, un lema, tratar de ser lo más honesto posible, y tratar de ser lo más legal posible. Incluso por eso hoy en día, digamos, hay un evento de turismo, y me llaman a mí. Ok. O sea, y a mí me llaman tanto el municipio, como el turismo del estado, ¿no? O sea, algunas gentes que me conocen de turismo del estado, que incluso les he hecho limpias, les he hecho algunas cosas, a raíz de eso, ellos tomaron más, este, más confianza, y me han estado llamando, por ejemplo, he estado en eventos como Costa Esmeralda, FES, en, tianguis turísticos en Veracruz, ferias turísticas, y me han llamado también de otros estados. Estuve en Ajacuba, Hidalgo, no en Cuba, sino en Ajacuba, Hidalgo. Ok. también hacer unos rituales, y bueno, en diferentes partes, en base a toda la trayectoria que he tenido, ¿no? Yo no dudo que la juventud sea buena, la juventud es buena, pero sí les recomiendo que, que no todo es dinero, ¿no? Lo más importante es que tengas la satisfacción de que tú pudiste cambiar la vida de alguien, y también fallamos, ¿no? Porque ahí sí que no somos dioses ni semidioses, ¿no? Entonces, de alguna forma, también, este, tenemos debilidades, pero sí hay que tratar de ser lo más legal posible con las personas que nos vienen a pedir ayuda. ¿Qué, qué pasa cuando no puede usted concretar un trabajo, ¿no? Como comenta, que, que a lo mejor por alguna razón o pase algo, no se puede, o sea, ¿qué, cómo es esa plática con la persona, ¿no? Porque, usted es un guía espiritual. Así es. Y si la persona a lo mejor no recibe esa ayuda, ¿cómo es esa plática? Porque imagino que también es pesado para usted, ¿no? O sea, decir, híjole, él viene, me, me pide ayuda y tal vez por alguna otra razón no puedo ayudarle. Sí, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Tanto para la gente que me pide ayuda como para mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el no lograr algo de alguna manera te, pues te frena, te traba, ¿no? Pero hay cosas que están fuera del alcance de uno. Por ejemplo, ahorita están explotando mucho un tema muy fuerte. Hay personas que dicen que curan el cáncer terminal y fuegan con la gente, ¿no? Ahí me han visitado varias personas que me dicen, oiga, es que yo vine hace tiempo, hace tres meses y me quitaron cierta cantidad de dinero, que algunos ascienden que algunos ascienden a 100, que sale caro, sí sale caro. Entonces, este, dicen, no, este, es que mi mamá o mi hermano o mi tío tenía cáncer y lo iba a curar a alguien de aquí. Y resulta que no lo curó y ahora, este, pues mi familiar murió y ahora me están extorsionando, me están diciendo que si no les doy cierta cantidad de dinero, este, pues también me voy a morir yo de lo mismo, ¿no? Entonces, pues la verdad eso no se vale, ¿no? Este, bueno, yo como persona diría que están haciendo mal. Y hay otros que dicen, no, pues yo puedo curar el SIDA, ¿no? O sea, la ciencia no ha podido y esto también es cierto, esto funciona, pero para ciertas cosas. Si hay partes en que se puede curar el cáncer, no voy a decir que no, si se puede, pero en una etapa temprana, O sea, tiene que haber un punto de, de retorno, por así decirlo, ¿no? A lo mejor un fase 2, un cáncer, porque son cuatro fases, ¿no? Son cuatro fases, sí. Pudiera ser entre, principalmente la 1 y en ocasiones la 2, pero ya 3 y 4, pues en realidad eso no es posible. En primera, si tú tienes ya mal tu, este, tu hígado, tu pulmón, este, otro que se le va al cerebro, otro que se le va a los huesos, pues básicamente ya es imposible, ¿no? Cuando es alguna cosa, por ejemplo, cáncer de próstata, que todavía no está muy difundido, cáncer de mama, o los estos, que es considerado también como cáncer, ¿no? Los meomas, creo se llaman los, de la, este, o melanomas, algo así. Estos, pueden ser curados, pero también en una etapa que no haya invadido tanto, ¿no? Porque muchos estamos desinformados, ¿no? Este, incluso ni, a veces ni nos preocupamos por, ¿cómo decirte? Por investigar qué es cáncer, ¿no? La gente dice, ¿tiene cáncer? Bueno, es cáncer, pero si tú te vas a investigar, o sea, lo que vas a investigar es que el cáncer, es una masa uniforme que, que no tiene, este, como las células normales, no tiene membrana, citoplasma, núcleo, entonces todo eso, se forma como una masa en la cual, no tiene, este, ya forma celular, y devolver eso al estado normal, es prácticamente, imposible, ¿no? Incluso, Perdón, 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 de hecho, el cáncer también, o el tumor, llegan a ser muy inteligentes, mi mamá tiene cáncer de estómago, le quitaron un tumor, pero ese tumor, eh, fue inteligente, y para alimentarse, eh, hizo una pequeña, este, en el estómago rasgó, y estaba consumiendo sangre, entonces a mamá le tenían que estar, pone y pone sangre, porque el tumor, este, absorbía esa, esa sangre, o sea, es muy interesante lo que usted comenta, ¿no? Así es, es más, yo, este, contrario a lo que digan los científicos, yo al cáncer lo considero como, pues, como una larva energética, ¿no? Y, y tú estás dando la razón, está mermando la sangre de tu, de tu madre, para subsistir, o sea, es como un ser inteligente, que tiene su propia vida, pero, en una sola, sí, en una sola estructura, ¿no? Sí. O sea, esa estructura no tiene, pues, algo que diga, membrana, citoplasma, núcleo, nucleolos, etcétera, etcétera, lo que tiene una célula, sino solamente es algo que, si tú lo veas al microscopio, se ve como algo compacto, ¿no? Y la célula, pues, tú ves la división. Entonces, esa desinformación, motiva a la gente que dice, bueno, yo tengo cáncer, alguien dijo en la televisión, alguien dijo en las redes que lo puede curar, este es el bueno. Resulta que no, ¿no? Pero, pues, bueno, eso es algo que, que debemos tener ética profesional. ¿Por qué? Porque somos unos servidores públicos, o sea, somos médicos tradicionales. O sea, hay un médico, hace esto a lo imposible, por salvar a alguien, y si no puede, se lo dice. Así también, cuando yo digo, ¿sabes que esto no se va a dar? Y no se da, pues, la gente ya está advertida. Incluso la gente que en ocasiones, ha intentado algo y no se da, la verdad me ha tocado devolver el dinero. ¿Por qué? Porque, ha hecho un gasto, que no le ha dado resultado, no es como, tú te pones a pagar una playera, una camisa, y resulta que no te la dan, pues bueno, tú tienes que pedir tu dinero. ¿Por qué? Porque no te cumplieron, ¿no? Igual esto también. De alguna manera, si no se dan las cosas, hay que devolverlas. Y no por decir que soy malo en el aspecto de que no puedo, sino que hay cosas que realmente el mismo creador, porque yo creo en un creador, a pesar de que tengo una iglesia dedicada a Satán, o sea, yo creo en un creador, no como un dios, sino como un ser de energía, como algo que está detrás de todo, en todo hay jerarquías, la jerarquía principal es él, sigue Lucifer, siguen los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, demonios, etcétera, etcétera, y ya en el plano terrenal, pues tenemos las vírgenes, tenemos a los santos, tenemos a los profetas, y en el siguiente plano, pues estamos los que sanamos, los curanderos, que hay muchas divisiones, puede ser un hierbatero, puede ser un brujo, puede ser un brujo blanco, un brujo negro, puede ser un chupador, porque los chupadores son aquellos que, con un huevo, extraían la maldad del ser humano, ellos echaban un buche de aguardiente, hoy algunos lo hacen, pero con agua, pero esa gente se tomaba un poco de aguardiente, bueno no se tomaba, se lo ponía en la boca, y luego absorbía, entonces te imaginas, el aguardiente que tan fuerte es, y todavía hacer así, pues se te va más adentro, y sin embargo ellos soportaban eso, ¿por qué? porque tenían una preparación, repito, hoy en día algunos lo hacen, pero ya no lo hacen con aguardiente, y algunos se atrevían a hacerlo con alcohol, que es mucho más fuerte, el alcohol quema, entonces hay muchas formas de decir que alguien va a curar, o sea no hay un nombre en específico, y repito, con las jerarquías, pues empieza de allá arriba, y creo en esa fuerza vital, esa fuerza primordial, que a cada uno de nosotros nos dio una misión, y hay que tratar de aprovechar esa misión al máximo, tanto para beneficio de la familia, y para beneficio del paciente, porque incluso todos los brujos dicen, es mi cliente, no puede ser cliente, alguien que te pide ayuda, un cliente es el que te compra ropa, te compra comida, te compra cosas así, incluso tú vas al médico, y el médico no dice, tengo clientes, él dice, tengo pacientes, y son muchas cosas que yo he tratado de ir acomodando, y con el paso del tiempo me ha dado resultado. Es muy interesante, porque creo que también incluso entra hasta el tema de la responsabilidad, o sea de la parte de no mentirle al paciente, ayudar hasta donde uno puede, porque uno cuando decide ya entrar en esa profesión de brujo, creo que es algo tener en cuenta que la responsabilidad, yo creo que es ante todo, y ser profesional en el trabajo, porque la gente cree mucho en los guías espirituales, o sea como que, si son por ejemplo de la Santa Muerte, ustedes son como la figura principal, para pedir, para algún trabajo, y eso me parece incluso hasta sorprendente, del poder y de esa responsabilidad que llegan a tener ustedes. Sí, efectivamente, recae una gran responsabilidad en nosotros, cuando realmente eres responsable, porque si no simplemente recibes el dinero y adiós. El hecho de la responsabilidad también implica algo muy importante. Antes aquí en América existía, y todavía algunas culturas lo practican, lo que se llama fuego nuevo, que era cada 52 años el principal, había otro de cada cinco años, y aquellos que escuchen y hayan estudiado acerca de las culturas de América, me van a dar la razón, hay otro que lo hacían cada cinco años, y había un fuego nuevo de cada año, pero el principal era de 52 años. En ese lapso también, el guía espiritual se preparaba de tal manera, que al cumplir 52 años, se decía que él dejaba de servirse a sí mismo, o sea, él ya no importaba, sino lo que le importaba, era forjar nuevos jóvenes que quedaran con ese legado. Ah, ese legado. Es transmitir ese conocimiento a los aprendices, por así decirlo, que estaban con ese brujo. Exactamente, entonces ese legado uno lo dejaba y ya no te servías tanto tú mismo, claro, no te abandonabas, sino que simplemente era que tratabas de dar lo mejor de ti para que ellos continuaran con esa tradición o con ese legado, como le llames, y por eso la gente adulta alcanzaba el grado principal a los 52 años. Cuando yo fui nombrado brujo mayor en el 2013, yo contaba con 50 años, iba a tener 51. En esa reunión a algunos no les gusta porque dice que llamé a gente que no era de aquí, pero en realidad vinieron gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, vino una persona de Egipto, vino una persona de Francia y bueno, de diferentes partes. Vinieron como dos morenitos de África, uno o dos de la India, ahorita, porque eso fue hace 13, en el 2013, hace unos 11 años aproximadamente. Entonces, en esa reunión que contábamos con 52 personas y precisamente yo quise hacerlo con 52 personas en nombre de lo que es el fuego nuevo en América. invité como 6, 7 personajes de aquí de Catemaco y solamente fueron 3. Los demás dijeron que pues que no, que no tenían nada que hacer ahí, ¿no? Como siempre, el malinchismo, ¿no? Entonces, en esa reunión hubo diversas votaciones, unos decían, no, pues, considerado como brujo mayor este, considerado como brujo mayor aquel, entonces lo que yo, este, obtuve votos fueron 17 votos, este, a favor y los demás se dividieron entre 6 y 7 el más grande, otros tuvieron 2, así, bueno, el caso que se fue distribuyendo, ¿no? Y precisamente ahí viene el malinchismo, la gente que invité de Catemaco, los 3 de Catemaco, pues, votaron en en contra, en contra mía, ¿no? Y, y bueno, al fin y al cabo es una decisión de cada uno, es una votación y no se les podía obligar, ¿no? A raíz de eso yo me convierto en el brujo mayor de Catemaco y hago mi primera misa negra con Reyes Álvarez Montes que ya murió, este, uno que se llama, se llamaba William también que ya murió y uno que todavía vive que, este, se llama Martín Villegas, y otras personas de diferentes lugares y resulta que ahí empecé yo y dije, bueno, ya hice la primera, voy a seguir y seguir hasta que actualmente llevo 12 misas negras en total. Maestro, quiero preguntarle lo siguiente, ese, ese nombramiento del brujo mayor, ¿por qué se dio en ese momento y por qué ya no se ha vuelto a dar? O sea, se hace cada cierto tiempo, cada 52 años o cómo es que se planifica para llegar al nombramiento que ahorita si lo pasen para que lo veamos, ¿cómo se hace eso, o por qué no se ha vuelto a dar? Bueno, es que mira, por ejemplo, como te dije, nombraron brujo mayor a Tito Gays para el Seba, él fue brujo mayor hasta que murió y precisamente en esa época que a mí me nombraron fue cuando él murió, como tres años más tarde de que lo nombraron él falleció, entonces lo que muchos no saben y por medio de las redes lo malversan es que ser brujo mayor no es el rey del carnaval, no es la reina de primavera, no es este, ¿cómo decirte? Algo que se cambia cada año, ¿no? Este, volviendo a lo mismo, se dice que la juventud es buena, es el futuro, pero depende también qué tipo de juventud, ¿verdad? Porque hay juventud destructiva y que me perdonen los jóvenes, pero en realidad así es, así como hay juventud constructiva, hay destructiva, entonces hoy en día pues muchos más jóvenes se han dado a la tarea de decir este, pues que me desconocen como brujo mayor, pero por ejemplo, en la caminata que hubo el primer viernes de marzo, toda la gente que vino de fuera, que no nada más fueron gentes este, llamemos normales, no civiles, sino vinieron alrededor de 150, 170 brujos, y eso durante el recorrido, ellos mismos me iban diciendo y yo no los incité ni nada, ni les dije hagan esto, porque bien pudieron nombrarse ellos, es decir, yo soy el brujo mayor, y ahí a pesar de que otras personas se autonombraron y siguen con eso, ellos empezaron a decir quién es el brujo mayor de Catemaco y retumbaba ahí el lugar, Enrique, Martín, en Verdón y así, entonces eso me llena de satisfacción, volviendo a lo mismo, un brujo mayor no es que lo estés cambiando a cada rato, que como dicen que hay un consenso, hay un este… O sea, no hay un comité, o sea, el comité es falso entonces. El comité es falso y aquí lo digo y lo sostengo, aquí este, el que diga que tiene un comité amparado por la ley, que lo presente, no existe comité, no existe un consenso, no existe nada de eso, o sea, este, porque, como decíamos, por el malinchismo, ¿no? Nos reunimos siete brujos y quién va a ser el principal? Todos. Yo, 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 yo. Yo, yo, ¿no? Sí. Como decimos en México, la ley del yo-yo, ¿quién es el bueno? Yo-yo, yo-yo, ¿no? Este, pero bueno, es válido, ¿no? Es válido porque cada quien tiene su libre albedrío y cada quien, este, puede decir lo que, pues lo que quiera y lo que guste, ¿no? A ver, maestro, aquí nos pasaron el… Es del INPI, a ver, si quiere, se lo paso a usted y nos lo explica. ¿Usted cree que es el…? Legalmente, bueno, lo que estoy yo viendo por parte del INPI es usted el brujo mayor de Catemaco. Efectivamente, ¿no? Ok. Y… Ah, continuo. Perdón, y entonces ahorita lo que estamos viendo en redes sociales, regresando al inicio de la conversación, hay una desinformación por completo, ¿no? Porque se menciona que un comité que cada año, este, eligen al brujo mayor, ¿no? O sea, yo, la verdad es que yo he escuchado eso. Sí. Y, pues, te quedas con eso, ¿no? O sea, porque tantas personas lo dicen. Ajá, que te lo creen, ¿no? Ajá, pero a lo que voy, o sea, cómo investigas si efectivamente es el comité, ¿no? O sea, ese también es la otra, ¿no? Sí, y yo lo muestro con pruebas, ¿no? O sea, yo no digo, no, pues nada más me nombré brujo mayor, ahí lo dice claramente, ¿no? Por el INPI, Enrique Martín Verdón, brujo mayor de Catemaco, está totalmente, este… Ah, ¿para qué? Ahí está, ahí está, ahí se ve en la cámara, ahí está. Y este… Y bueno, como referencia, cuando yo tramité este documento, porque no se compra al momento, sino se tramita, cuando varias personas se dieron cuenta que yo lo estaba tramitando, en total, como el INPI ahora te deja ver, ¿no? O sea, quién intentó hacer esto, quién intentó hacer aquello, este… se contabilizaron como 54 personas, brujos, tanto de Catemaco, como de fuera de Catemaco, queriendo tramitar el… el este… pues la marca. Eh… Si esto no existiera, o sea, si nadie lo hubiera registrado por primera vez, lo hubieran podido hacer, o necesitaban… ¿o qué le pedían para que usted le… que avalara obviamente que fuera el brujo mayor de Catemaco? Bueno, en primera tú tienes que dar información de lo que has hecho, ¿no? Ok. Entonces, tienes que dar información real. O sea, ¿te piden hasta evidencia? Sí, sí. Ok. Ok. O sea, yo mandé la evidencia de las misas negras cuando por primera vez me dijeron brujo mayor. ¿Puedo verla, maestro? Entonces, todo eso influyó. Incluso hubo gente que decía que lo usaba el título del año 1990. Pues una… una cosa que no tiene sentido porque volviendo a lo mismo, esto tiene apenas unos catorce años que fue implementado el término brujo mayor, entre trece a catorce años. Que no tiene tanto, o sea, relativamente… Relativamente no tiene tanto. Y sí, aquí efectivamente… Bueno, aquí viene su nombre, Enrique Martín Verdón, Limpias espirituales, Tarot, Evidencia, Guía espiritual. Ok. Así es. Sí, porque esto ya es una… pues es algo real, ¿no? O sea, es un soporte de decir, ah, pues esto es la verdad, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo de… en el mundo legal, en el mundo académico, el… como dicen, papelito habla, ¿no? Exactamente. Y más allá de que el papelito habla, el soporte de algo legal, eso habla mucho, ¿no? O sea, de que… Claro. De que… pues uno es hacer las cosas bien y dos, pues me imagino que también no es tan fácil llevar el proceso ante el INPI, porque… ir a registrar cualquier cosa, pero cosas de ese estilo, porque el INPI sabe la magnitud de eso, pues me imagino que sí es riguroso lo… lo que le piden a… lo que le pidieron a usted. Sí, de cierta manera es riguroso porque después como… como muchos presentaron la… este… el trámite y como eso no te lo dan enseguida, eso me lo dieron a mí hasta como los 6, 7 meses. Ah, o sea, tardó, tardó. no es así que ya lo tramito y ya mañana te lo dan, no. Entonces, en ese lapso mucha gente aprovechó y te decía, no, pues yo lo uso desde 1990, yo lo uso del 97, lo uso del 2000, no sé qué, y al final terminaron dándomelo a mí. El… la cuestión… yo siempre he dicho que la cuestión legal y la cuestión espiritual están muy vinculados, ¿no? Ok, si yo tengo legalmente un… una marca, ¿no? En este caso, Brujo Mayor de Catemaco, pues considero que debe ser respetada, ¿no? Tanto por el gremio este… de la brujería que se jacte de realmente o que se diga ser brujo, tendría que respetar esa jerarquía, porque por ejemplo, bueno, no se pueden nombrar marcas, ¿no? Pero… Dígalo, dígalo, no pasa nada. Coca-Cola. Ok. Este… si fuera legal usurpar el nombre de alguien o la marca de alguien, pues hubiera 50 o 60 marcas de Coca-Cola, ¿no? Sin embargo, no existe. Y otra cosa, aquella persona que se jacte de ser recta en lo espiritual, tiene que ser recta en lo legal. si es capaz de mentir en que él tiene el título de brujo mayor o ella, porque ahora ya hay brujas mayores. Ah, ¿en serio? Sí, ya empezaron a surgir, ¿no? Ok. El título es bonito, ¿no? Sí, claro. Este… Entonces, si ellos se jactan de serlo y no lo son y están mintiendo, entonces eso quiere decir que están destinados a mentirle al paciente. Pero si el paciente no razona, si el paciente solamente se… dice, no, es que a mí me dijeron en el internet que cada año se cambia, me dijeron en el internet que se hace una rivalidad, volamos con escobas, no es cierto. Este… o que haces hechizos, lanzas llamas, lanzas este… o te peleas con una bruja, te peleas con el diablo, te peleas con la muerte. Como Harry Potter, ¿no? Eso… Ahí solamente sucede ahí. Eso es una absoluta mentira, ¿no? Y que me perdonen aquellos que… que estén este… escuchando y que se sientan ofendidos. Pero digamos, el término brujo mayor es bonito. Bueno, para mí es bonito porque ya lo tengo, ¿no? Y aún antes que lo tuviera este… legalmente, para mí era algo que anhelaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era espiritual, bueno, ahora ya lo tengo este… legal. Si esa gente realmente son buenos curanderos, bueno, pues hay tantos nombres, ¿no? Se pueden poner, no sé, este… Máximo Chamán, el… el mejor de los brujos, el… Máximo Curandero, el… venido de reptilianos, o sea, hay un montón de… En serio, porque mucha gente dice que desciende de reptilianos y… y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, cada quien se fabrica su historia. Yo mi historia me la he fabricado en base a la verdad, con mis fallas, no lo niego, soy humano, con todo lo que lleva, este… la calidad de vida humana y por tal motivo yo me he mantenido ahí, ¿no? Hoy en día, este… la gente llega a Catemaco y dicen, ¿dónde está el brujo mayor? ¿Me pueden llevar con él? Ah, sí, lo llamamos con Julano. Y van y dicen, oye, pero es que este no es… No, es que es el que ya quedó en el otro. No, pero el señor, el… el otro que yo he visto y que me recomendaron, dicen que es un señor grande. No, no, pero él ya dejó su título, él no supo llevar, este… pues esta carga a cuestas y hoy pues la ha relegado y nos la ha dejado a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un consenso, tenemos un gremio, tenemos este… cierta agrupación que volviendo a lo mismo, esa agrupación no existe. Oiga maestro, y por ejemplo, ustedes, el gremio de los brujos, no se han sentado como a hablar de ese tema, o sea, no creen que pueda llegar a perjudicar incluso el gremio de la… de la brujería, porque Catemaco, usted lo menciona hace ratito, ¿no? Soy de Catemaco, hazme una limpia, ¿no? No creo que eso pueda llegar a afectar fuertemente porque yo siento que eso es hasta jugar con fuego, ¿no? Es como una metáfora de tanto, tanto se está como… pues ya malbaratando el nombre de brujo mayor, ¿no? O sea, como no se han sentado como a decir, a ver, necesitamos parar esto, o sea, porque nos puede afectar tanto al turismo en Catemaco, porque mucha gente, aunque no vaya a pedir un trabajo, va para conocer cómo es a lo mejor la misa negra, por decir algo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, sí está afectando en sobremanera, ¿verdad? por todo lo que está pasando, de tantos brujos mayores que, este, pues se han autonombrado, ¿no? Entonces, incluso eso ha disminuido un poco la credibilidad, o si no un poco, bastante, ¿no? La credibilidad en los brujos. Por eso hoy en día, este, pues mucha gente ya se siente ciscada, ¿no? Porque dicen, no, este, yo le pago hasta que tenga resultados. ¿Y por qué? Porque si ya vi a cuatro, cinco, este, y me cobraron tanto y ahorita ya no tengo dinero y, este, y no quiero seguir gastando, quiero que usted me haga la, la balona, dicen algunos, de que usted me cure, usted me ayude y ya cuando ya, este, vea el resultado, ya le pago. O sea, y yo me pongo a pensar, bueno, qué bonito, ¿no? Ya la gente se gastó su dinero en gente nociva, gente que no tiene ética y quieren que yo le solucione todo sin ningún peso, ¿no? Pues no tiene lógica, ¿por qué? Porque yo tengo ocho o nueve trabajadores que están conmigo y tienen que comer de, de ahí, ¿no? Si yo no gano, pues eso se va, este, deshaciendo, ¿no? Tengo que ir cortando uno y otro y otro hasta que me quede yo solo. Entonces, por eso es que yo cobro, porque si no, no puedo mantener este lugar. Yo tengo una hectárea, todo lo que forman mis instalaciones, donde tengo un museo, tengo, este, una cabaña de sanación, tengo el lugar donde se hace la misa negra, tengo, este, un lugar donde se hace un temazcal, tengo la caverna, tengo el lugar donde se está haciendo, pues el templo a Lucifer. Entonces, todo eso necesita atención, limpieza, pintura, Sí, el mantenimiento en general, mantenimiento, que es muy caro, por cierto. Exactamente. Una hectárea, se dice, no, pues una hectárea es poquito, pero darle mantenimiento a una hectárea, además los árboles que hay que estarlos alimentando con, con agua, porque la zona de sequía los, los manda a volar, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso es que yo cobro, pero no cobro cantidades estratosféricas como algunos. Yo, por ejemplo, yo tengo un vehículo del 2022 y no me da pena decirlo, ¿no? Tengo una camioneta del 2005 porque la necesito, no por este, por ego, ¿no? y hay otros curanderos que, pues tienen cuatro o cinco vehículos del año, ¿no? Quién sabe cómo le hacen, pero lo hacen. Y eso, pues no, no me interesa a mí, ¿no? Simplemente lo hago como comentario de que yo trato de apoyar a las personas de la mejor forma. Incluso me jacto de decir que soy el único que atiende a personas de Catemaco, de San Andrés y de las zonas cercanas porque eso no los atienden los brujos de ahí. ¿Por qué? Porque no le dejan dinero. Ah, ya he entendido, o sea, incluso hasta el locatario también hay como no te voy a atender porque a lo mejor no me vas a dejar buen dinero. Sí, exactamente y no se lo van a decir abiertamente, sino que le aplican la aburridora. Mira, ahorita estoy ocupado, ven mañana y si le hablan por teléfono, no, pues no estoy en Catemaco porque ando en una gira y sí es cierto, a veces la gente anda de gira, como en este caso pues yo estoy aquí, pero jamás los van a atender y ya cuando le dicen que son de Catemaco, de San Andrés, de Covarrubias, cosas ahí cerquitas, definitivamente no la atienden porque no les va a dejar dinero. Además, que si le llegan a cobrar una gran cantidad, pues esa gente sabe dónde vive y los va a ir a tratar de afectar, ¿no? Ya, ya, Entonces, digamos, si ellos capturan una persona, bueno, ya le doy ese mal nombre, capturan una persona de Estados Unidos, como decía, le dicen, no pues, ¿de dónde eres de Estados Unidos? ¿Tienes papeles? No, pues no tengo, esta es mi víctima, ¿no? Entonces, en serio, así mucha gente me ha llamado y me dice eso, ¿no? O le dicen a la gente, ¿sabes qué? mira, abrí un portal y si no cerramos ese portal, se va a morir tu hijo, se va a morir tu esposa o te vas a morir tú y se lo dicen con una seguridad que la gente se paniquea, ¿no? Sí. y definitivamente les entregan el dinero y ya cuando ya no tienen pues llegan conmigo a que les solucionen pero pues ya no traen nada, ¿no? Y sí he atendido a algunas personas así, ¿no? Pero no puedo atender a todos, honestamente lo digo, porque entonces yo tendría que dejar de pagarle a la gente que está detrás de mí, ¿no? Y este, y dejaría entonces de funcionar yo como, pues como brujo, o sea, podía seguir trabajando solo, pero ya no tendría el atractivo del museo, de la cueva particular, de la cabaña, del Temazcal, ¿por qué? Porque solo yo no me daría tiempo para todo, ¿no? O sea, que usted tiene diferentes servicios como lo comento, la cueva, el Temazcal, es así como usted lo maneja, me da curiosidad de la cueva, o sea, tiene una, ¿a qué se refiere con una cueva? Bueno, te voy a describir mi lugar más o menos, ¿no? Aquí tenemos una hectárea, cuando entras a mi lugar está el consultorio principal que es el templo a la Santa Muerte, que es pequeño, llamemos de seis por cinco, más o menos. Ok. Este, damos la vuelta y encontramos un lugar donde se encuentran marcados los cuatro puntos cardinales, en el centro está un círculo donde se hacen curaciones, así en este, cuando son varias personas. Ok. Avanzamos más adelante y encontramos el lugar donde se hace la misa negra, que también se hace para hacer rituales cuando son varias personas que creen en Lucifer. En el lugar, el primero, solamente son para personas que creen en la energía o que creen en Dios. Nos damos la vuelta y llegamos al Temazcal. En el Temazcal, pues bueno, el Temazcal es considerado como el renacimiento, ¿no? como el volver al vientre de nuestra madre para renacer nuevamente, ¿no? Ok. De ahí nos pasamos a lo que es el museo, donde tengo un museo arqueológico y un museo esotérico, o sea, las dos partes combinadas. Esotérico con partes de personas que antes curaron hace muchos años, ¿no? Tengo elementos que fueron usados por curanderos hace 30 o 40 años que los he ido colectando poco a poco. Después nos bajamos del museo y entramos a una cueva artificial. En esa cueva encontramos la figura de Lucifer, ¿no? O Satanás. O sea, ¿es una réplica de la cueva del diablo? ¿O solo es una cueva? Es una cueva, pero como la réplica de ahí, pero claro, la otra, la cueva del diablo es natural, ¿no? Y esta es artificial, fue hecha. Esa se encuentra exactamente abajo del museo y ahí tú no esperes encontrar un diablo como este que tenemos aquí, un ser todo feo, todo grotesco, con patas de gallo, patas de caballo, con cola, sino ahí encontramos al verdadero Lucifer con la imagen que la propia Biblia lo describe, ¿no? Un ser hermoso, perfecto, que jamás va a ser igualado ni por humano, ni por espíritu, en belleza, ¿no? Ok. Y claro, yo le puse sus cuernos porque en México un diablo sin cuerno, pues no es diablo. Sí, la gente diría que es eso. Sí, sí. Y un diablo sin falo, pues tampoco es este diablo, ¿no? Sí. Por eso se lo puse. Pero en realidad en la Biblia menciona que los ángeles son andrógenos, no tienen una sexualidad definida, funcionan como hombres y funcionan como mujeres. por eso aquellos de los sucubos y de los incubos que poseen a las mujeres y también poseen a los hombres. Después damos la vuelta, encontramos la construcción que se está haciendo de la iglesia de Lucifer que ya lleva este lleva tres metros de altura y después nos damos la vuelta y vamos a la cabaña de sanación que en esa cabaña no hay figuras no hay nada solamente se llevan ahí a las personas que creen pues en las energías positivas en la energía del cosmos gente que creen los pues en las disciplinas orientales como Feinchu y ese tipo de situaciones. Ya entiendo entonces es toda una experiencia que le ofrece a usted al paciente para si tiene esto pues lo podemos resolver de esta forma o si tiene esto lo podemos hacer así. Sí y además así yo no perjudico las creencias no tú este por ejemplo si tú eres católico y tú me dices quiero que me hagas una limpia yo no te voy a decir este te la voy a hacer en la en la cueva donde está Lucifer no te voy a decir te lo voy a hacer con la santa muerte porque desde ahí ya estaría chafiando como decían los antiguos no yo tengo que trabajar de acuerdo a tu creencia porque si no tú mismo vas a decir bueno llevo 30 o 35 años creyendo en un dios y este tipo me va a quitar mi creencia en 10 minutos 5 minutos y me va a obligar a creer en algo que no creo o la verdad yo por eso tengo así este diferentes recintos ah incluso se me olvidó mencionar antes de llegar al templo de la muerte tengo un altar de la virgen de Guadalupe con algunos santos ok este ¿por qué? porque se dice que todos debemos vivir en armonía ¿no? cualquier creencia es buena porque toda creencia persigue un fin la salvación del alma y el bienestar tuyo y de tus seres queridos el día que todas las religiones convivan ese día habrá paz en el mundo ¿no? pero claro esto es utopía algo que no se va a dar tan fácilmente ¿por qué se han dado las grandes guerras? ¿no? precisamente por la diferencia de religiones independientemente del petróleo y todo eso ¿no? por ejemplo Jim ¿cuántas personas no desvivió? ajá este las guerras de Medio Oriente ¿por qué se motivan? por las las creencias ¿no? entonces todo eso este nos tiene tiene que dar una una pauta a que debemos respetar la creencia de cada persona para que de esa manera respeten la tuya y respetar a todos aquellos sin faltarles el respeto ¿no? o sea me refiero al respeto me refiero en lo en lo de creencia no de de ofensa ¿por qué? porque una vez me tocó ver a una persona que andaba en estado de ebriedad y traía un una este pues una figura de Lucifer aquí ¿no? sí y decía soy satanista soy satanista este en una feria de la de la Virgen del Carmen ¿no? en primera una falta de respeto porque la feria era de la Virgen del Carmen por eso nosotros tenemos el primer viernes de marzo para hablar de Lucifer y las fechas en que este son para los santos pues yo ni me acerco a la a la iglesia porque yo incluso entro a las iglesias eso no me quita nada ¿no? y este y resulta que pues el Señor ese andaba así pues briago como decimos ¿no? y pues la gente nada más se le quedaba mirando ¿no? ¿qué pasa con este Señor? si tiene su creencia pues bueno que la que la calle ¿no? y que la respete que la respete ya habrá tiempo de de mencionarla en algún momento ¿no? como aquí que es algo imparcial donde tú pues o ustedes este comparten experiencias pero no como algo que que tú los estés obligando bueno hice un un podcast con un brujo y ahora tú tienes que creer en ellos definitivamente no ustedes son imparciales ponen su contenido el que cree cree y el que no cree pues no cree de hecho yo cuando tuve grabar con los primeros brujos de Catemaco pues yo fui con la mente en blanco ¿qué quiere decir? respeto ante todo eso yo siempre lo tengo muy claro y dos pues también a mí me ha servido como ejercicio para cuestionar mi creencia a Dios mi fe ¿no? decir bueno ¿por qué pasa esto? si está pasando esto ¿no? o sea creo que también es un buen ejercicio que yo me hice como para incluso hacer crecer mi fe ¿no? o sea creo que yo creo que de todos estos capítulos de todo este contenido la gente debería yo creo que lo mismo o sea debería de una escuchar lo que ustedes dicen que es muy es muy impresionante me parece también muy impactante y dos pues cuestionarse a ellos si realmente tienen la fe necesaria hacia su deidad porque ustedes son personas de mucha fe hay personas que se ríen de lo que ustedes hacen me ha tocado la verdad y yo digo pero son personas que tienen más fe que tú o sea son personas que son realmente espirituales ¿no? entonces es ahí donde a veces no cuadra ¿no? el que te estés burlando pero a lo mejor son personas mentalmente son más fuertes exactamente ¿no? y y si es cierto ¿no? hay gente que que por ejemplo se jacta de criticar este este tipo de eventos y luego andan escondidas limpiándose en algún lugar este en serio ¿eh? sí incluso por ejemplo mira este hace tiempo yo di un una entrevista con alguien donde hablaba de que a mí me visitan sacerdotes me visitan este pastores me visitan monjas este incluso estaba una madre superiora y a raíz de eso allá todos los brujos ya también lo visitan eso aunque sea mentira y lo mío es una realidad ¿no? pero como eso vendió en cierto momento entonces ellos lo están reviviendo pero ya con más este pues diciendo cosas que no son ¿no? que que el el brujo se le ¿cómo se llama? que el brujo ahora convirtió al satanismo al sacerdote es mentira ¿no? simplemente ellos han ido en mi caso han ido por resolver algunas dudas porque un sacerdote te sabe tanto de teología y necesitas estar muy preparado para poder hablar con ellos ¿por qué? porque ellos también se basan en en realidades de alguna manera de la biblia porque pues también no todo es verdad y otra cosa ¿no? ellos conocen mucho de de esto de demonología conocen de la santa muerte si es gente muy muy preparada muy preparada y no puedes mentirles no le puedes mentir ¿no? si y este y sin embargo ha llegado gente que ha llegado allí y se va con una este seguridad tremenda incluso una vez llegó un sacerdote dice es que Dios me ha abandonado ya le empecé a hablar y todo bueno ¿por qué crees que te ha abandonado? dice mira yo llegué a una iglesia este bueno espero que nadie lo ubique yo llegué a una iglesia hace ocho años en esa iglesia me dejaron solo este en esa iglesia a mí me dejaron solo yo este me quedé a cargo de ella la empecé a levantar poco a poco tenía yo muchos feligreses este y empezó a avanzar la iglesia porque dice que ya se lo estaban comiendo la luz del mundo y todo eso que le van quitando adeptos entonces él la levantó en cierto momento este sacerdote alguien le dijo este oiga este padre présteme mil pesos por ejemplo y ya ves que los sacerdotes están obligados a mandar al vaticano cierta cantidad de dinero del diezmo de todo lo que reciben y también para mantenerse ellos entonces ese alguien que le pidió mil al rato le dijo a la comadre o al compadre oye el sacerdote me prestó tanto y así se fue en cierto momento él había prestado tanto dinero que prácticamente él estaba en bancarrota y aparte la gente dejó de ir porque se hizo su enemigo si o sea o sea prestó tanto que que dejaron de ir porque le debían y él les cobraba pues lógico no era su dinero de él pero pues con él se mantenía entonces cuando él fue dice que ya iban pocas personas a la iglesia los que no le habían pedido prestado y a los otros ya no ya no iban a su iglesia a pesar de que era la única iglesia del pueblo entonces le dije bueno es que tu Dios no te abandonó tú tuviste la culpa por tu mal manejo dice pero como mal manejo si yo ayudaba a la gente sí pero tu labor de ayudar a la gente es espiritualmente tu labor guiarlos no es estarles solucionando su vida monetaria y este y pues ya el Señor se fue convencido y todo este me habló hace como unos dos tres meses atrás y este y ya me dijo que ya estaba recuperando sus feligreses pero ahora si ya no le presta nada a nadie entonces el error era eso su Dios no lo había abandonado su Dios no lo quería afectar su Dios no lo quería dañar él fue el que estaba forjándose su pues su propia caída ¿no? y maestro usted como cree que también esa fe está en juego o sea que ellos las personas que lo van a visitar monjas sacerdotes tengan esa duda de su fe bueno de duda de su fe solamente hay dos personas que me han visitado el sacerdote ese no porque volvió al carril pero hay una monja que si se convirtió al satanismo y hay un pastor que este ahora es brujo o sea es al revés hay brujos que se convierten al cristianismo se convierten a X cosa y ahora ese pastor se dedica a la brujería o sea fue lo contrario sí y este y bueno eran personas que hay dos cosas ahí eran personas que no estaban seguras de su fe o realmente su destino era hacer eso ¿no? porque pues yo considero que todo está prescrito ¿no? y de alguna manera tenemos que llegar al punto que nos corresponde y ¿por qué digo eso? ¿no? porque por ejemplo yo estuve en Estados Unidos 10 años y estuve muy bien yo tenía mi negocio y todo pero en cierto momento sentí el llamado y me tuve que regresar a mi pueblo o sea el llamado espiritual ¿no? este que pudiera decirse no pues es mentira ¿no? el chiste es que yo empezaba a escuchar voces como que decían vuelve a tu lugar vuelve a tu lugar y pues yo no entendía hasta que en cierto momento yo dije bueno me voy para mi tierra y resulta que a pesar de que allá este posiblemente tenía más pues yo me vine para acá y dejé este todo allá y actualmente estoy aquí y en ese lapso que que he regresado que tiene va a tener 17 años ahorita el día 10 de 10 o 12 de este de junio ok este pues me he levantado en lo que soy ¿no? y jamás he vuelto a escuchar eso ¿no? de que hora que me digan ahí regrésate para allá ¿no? quiere decir que mi lugar está donde estoy incluso hay un una anécdota ahí donde compré cuando yo compré ahí anduve buscando terrenos y eso este de los más baratos ¿no? porque pues no no traía suficiente abundancia monetaria porque todo lo dejé allá este en Estados Unidos traje una cantidad de X pero llegando me compré un vehículo y cosas así entonces pues ya no me daba para más entonces compré unos terrenos sencillos pero anduve busque y busque y me decían no es que aquí están unos buenos pero no me gustaba entonces encontré un pedregal o sea literal un montón de piedras y había cinco solares ahí y este y yo le dije al señor este me gusta y se me quedó viendo y dice oye pero si aquellos de enfrente están limpiecitos ¿cómo quieres venirte a meter aquí? le digo no este me gustó y me gustó porque estaba un árbol árbol de amate que todavía está ahí el amate es un árbol que dura cientos de años además de que es un árbol sagrado también y este y ese no pertenecía a los cinco terrenos que yo compré que eran de 200 metros compré eso y yo dije bueno el día de mañana ojalá y vendan aquí y lo voy a comprar y resulta que al poco tiempo el señor de al lado me dice oye no te interesa una parte aquí y yo no tenía el dinero suficiente y le dije a un hermano oye vende en este lugar dice bueno pues hay que comprarlo y ya lo compramos incluso ese terreno es de mi hermano pero pues yo lo manejo ok al poco tiempo el señor volvió a decirme oye este ¿por qué no te quedas con la otra media hectárea? y este y esa sí ya la compré yo con mi hermano entre los dos y actualmente es lo que tenemos una hectárea por lo que a lo que llego es que el lugar me escogió el lugar me escogió a mí o sea de ese mismo llamado fue que te gustó el lugar tanto que dijiste aquí es el aquí es donde el lugar ideal casi casi se cae sí y este y actualmente está toda la estructura que ya te platiqué entonces ese lugar de alguna manera estaba destinado para mí maestro me gustaría que integramos al tema de amarres es un tema bastante interesante que le gusta mucho a la gente hay una hay una receta secreta para el amarre o cada brujo lo trabaja diferente o dependiendo también del nivel de amarre bueno los amarres no hay una estructura como tal por ejemplo hay gente que ya son esposos y que se ha ido la mujer o se ha ido el hombre ese sea el caso hay gente que son novios hay gente que son solamente conocidos y quieren atraer al otro ya sea hombre o mujer y hay diferentes situaciones y aparte hay mujeres que se van porque se cansaron del hombre hay hombres que se van porque se cansaron de la mujer y no es que tengan otra pareja sino simplemente ya no quieren estar y hay otros que si tienen una pareja extra y por eso se quieren desafanar entonces cada uno tiene su manera de trabajarlo cada uno tiene su manera de hacerlo no existe una receta secreta que diga bueno para todas las atracciones para todos los amarres voy a poner esto y es la medicina perfecta o la receta perfecta no es así igual sucede como con las enfermedades o sea no hay una una medicina en especial que diga voy a poner esto para que sane todas las enfermedades cada parte es tratada de la manera que le corresponde y como por ejemplo ustedes como aprenden eso o como como saben que lleva hasta cuánto hay que poner esa duda está buena porque hay como lo comentan de niveles a niveles o sea como saben que eso es lo exacto para ese tipo de amarres bueno eso es de acuerdo a la experiencia tantos años de experiencia pues permiten precisamente actuar de la manera exacta de la manera correcta ¿por qué? porque este no puedes improvisar tal vez al principio de los tiempos cuando uno empezó improvisaba no decías bueno voy a poner esto para ver si funciona con esto voy a poner aquello para ver si funciona a estas alturas con tantos años de experiencia básicamente ya tienes lo ideal para cada para cada cosa ¿no? y este y todo tiene que ser tanto en el terreno físico como espiritual o sea me refiero en el terreno físico el uso de veladoras de muñecos de cosas que lo representen a la persona que vas a pues amarrar en este caso ¿no? o que vas a atraer este porque no hay de decir este bueno María está en en México y Pedro está en Jalapa y este yo voy a cerrar mis ojos y voy a salir de mi de mi cuerpo y voy a a sembrar en María que vaya a traer o que vaya donde está Pedro ¿no? entonces eso no no es cierto ¿no? y sin embargo hay gente que que dice que así es y la gente se lo cree y dice no pues este es el bueno ¿no? este es el mero perrón como dicen es el mero chingueta pero que en realidad pues lo único que está haciendo es jugar con su mente sí es que por ejemplo ¿no? yo si yo traigo un una hoja aquí y tú tienes ese lapicero y y yo te digo ese ese lapicero ¿qué tinta tiene? tú me dices azul azul por ejemplo ¿no? y si yo vengo preparado te pongo una hoja y te digo ¿sabes qué? eso no es azul es negro ah frega si yo lo he usado muchísimas veces y es negro digo y es azul no creo que sea negro si yo traigo algo preparado con algún químico tú vas a rayar y resulta que es negro ¿no? y claro así se puede hacer entonces después vas a comprobar oye pues si yo tengo una libreta aquí ¿por qué no rayé aquí? eso es jugar con tu mente tú tienes tu libreta pero si yo te digo raya aquí prácticamente estás recibiendo una orden en tu cerebro y se te olvidó que tú tienes dos o tres papeles y aparte tienes otras servilletas ahí y tú rayas y le pones y si yo te influencié tanto ni siquiera vas a querer comprobarlo ahí porque tú viste que era negro y así muchos brujos que se jactan de ser brujos pues trabajan con eso le dicen bueno mira yo te voy a cobrar tanto y en un día en seis horas o en tres horas tú vas a volver con la persona y la gente dice wow yo ya trabajé con dos o tres y no he podido este es el bueno porque dice que en un día o seis horas va a estar conmigo ¿cuánto me cobras? no pues tanto ¿va a funcionar? claro que va a funcionar este si no no estuviera haciendo esto no alguna cosa así que resulta que la gente le da su dinero y después jamás lo vuelven a ver desaparece desaparece es más en el propio catemaco que bueno no me gusta quemar a mi pueblo pero a veces es necesario decir algunas cosas ¿no? por ejemplo tú buscas a Juan buscas a Roberto a X no son nombres que trabajan en esto estoy inventando estoy inventando o sea son nombres que estoy inventando no nombres reales allá entonces este Pedro está aquí tú lo vas a buscar este mes y el próximo mes llegas y ya Pedro ya no está ahí y si tú le preguntas a los guías de turistas oye no conoces a Pedro este es que lo vengo buscando porque me hizo un trabajo entonces automáticamente eso ya no funciona porque el guía de turistas no va a conocer a a Pedro porque sabe que ese le va a ir a reclamar a al brujo en ese momento ellos dicen no pues no lo conocemos pero te llevo con otro que es el bueno y ahí se la llevan el otro mes se pone en otro lugar algunos alquilan cierran ese templo y se van a otro incluso unos tienen un lugar en especial pero los vas a buscar y nunca están no pues te atiendo por videollamada o te atiendo por llamada porque estoy fuera y este y así ocurre no entonces por eso a la gente yo siempre le digo el que quiera venir será bien recibido porque así compruebas que estás en el lugar que estás este buscando no hace como tres días llegaron unas personas creo que el sábado si el sábado llegaron me andaban buscando y este y antes hablaron por teléfono a otro Enrique Martín que eso se da mucho en Catamaco duplicar páginas si ahí hay este varios como se le podría decir camaleones cuáles son los que cambian de este este que por ejemplo los atiende le dicen no este no está el señor Enrique pero está su papá ajá no está el señor Enrique pero está su hermano no está el señor Enrique pero está su hijo o sea una total mentira verdad porque por ejemplo mi padre pues no vive este hijos varones grandes no tengo y este y pues hermanos ninguno trabaja en esto solo usted solo yo y este y de esa manera mucha gente ha ido con Enrique Martín que no es y este y se lo han creído y ya cuando llegan allá por eso le digo que esa persona que fue a buscarme dice que lo llevaron primero con mi papá luego este dice no pero yo quiero ir este con el con el verdadero Enrique ah ok bueno ahorita lo llevaron con mi hijo no pues yo represento a mi papá él es el brujo mayor de Catemaco ahí si me dan el título si ahí si me lo dan este es el brujo mayor de Catemaco y yo me quedé en su lugar pero el señor no convenció no dice si aquí me manda a tal lugar no este él no está ahorita ni vaya a verlo bueno el señor aneció y se fue y me encontró y ya me platicó la historia aparte de eso todavía el taxista se atrevió a ir después el taxista que lo anduvo paseando se atrevió a ir y dijo que onda no me vas a dar para el refresco digo de que no de la gente que te traje digo oye pero si lo llevaste con mi hermano y lo llevaste con mi no llevaste con mi papá y con este con mi hijo y luego lo traes acá no hombre tú sabes cómo es el rollo hombre hay que ganarse una lana así todavía pero tú tienes que darnos porque te lo traje a usted le dijeron así de frente ese es el rollo hay que ganarse una lana pero te lo traje a ti entonces tienes que dármelo y yo sabes que mira mejor vete porque le hablaste mal de mi es más el señor ni quiso nada mentira si se hizo algo y ya se se fue muy enojado porque yo no le di pero dime tú qué ganas quedarían de darle a una persona así si no efectivamente o sea estás afectando completamente volviendo al tema de Acatemaco exactamente y sobre todo a ustedes no afectas a la persona afectas al pueblo si claro que sale ya bien quemado porque luego esa no ni vayas a Acatemaco porque hay puro charlatán y te van a atender y eso ya existe eso si si y este pero bueno son gajes del del oficio no y este y así por ejemplo ahorita hay como 20 páginas de Enrique Martín ya este como tengo el pues ya el título así este de Limpi ya hemos quitado como 15 Enrique Martín pero todavía hay como 20 todavía es que quitan una y sale otra si si o sea se reproducen yo digo que la la clonación ya está a todos los que pregunta si es que se puede decir aproximadamente para los que nos están viendo cuánto vale un amarre uno sencillito bueno hay diferentes precios como decíamos y a mí casi nunca me da me gusta dar un precio en especial pero abordemos el tema con lo que es el amarre en 4 mil pesos ok hay gente que se atreve a pedir 40 100 incluso y cuando ven que la persona está muy enamorada pues es cuando cuando más se se aferran y dicen ahí está la lana pero este digamos el más barato es ese maestro me gustaría también hablar de primero cómo cómo comienza usted a trabajar con con el diálogo o sea cómo llega a esa parte cómo llega a ese llamado porque ya son ya es lo más fuerte o sea llegar a trabajar con con el diálogo pues ya son palabras mayores o sea yo creo que ya uno tiene que tener un conocimiento ya bastante sobre el tema si como tú dices no la cuestión diablo lucifer demonio o como le quieras llamar es el más fuerte no hay dos deidades principales en el mundo el considerado como creador o energía vital y lo que es lucifer sí con el auge que está tomando lucifer en el mundo y en catemaco principalmente en catemaco está tomando auge por lo que yo estoy haciendo este independientemente de que ya la gente creía en el diablo no entonces qué está pasando ahora no este mucha gente dice la muerte es más poderosa que el diablo es algo que no tiene lógica volviendo a lo mismo tú tienes en primer plano a la energía vital que creó a los ángeles arcángeles y primero creó a lucifer sí después de todo eso el universo o el creador creó al hombre sí cuando solamente eran los ángeles y llamémosle Dios para no estar diciendo energía creadora o algo así para que la gente lo entienda para que la gente lo entienda cuando Dios creó al hombre en ese momento empezó a surgir el concepto muerte la muerte como tal no podía existir porque no había humanos no había vida ¿no? sí y este incluso ni animales no había nada no se dice que Dios creó todo ¿no? este entonces hoy en día para restarle credibilidad al diablo mucha gente dice no la muerte es más poderosa que el diablo la muerte es lo máximo yo la muerte la sitúa la sitúo en el tercer plano ok o sea Dios el diablo y la muerte así en escalera en esa escalera ok sí y porque tiene sentido ¿no? o sea no necesitas este realmente echar mentiras cuando tú puedes decir cosas con la lógica ¿no? este es como si si yo te dijera ¿sabes qué? ¿sabías que Dios se va a morir? a lo mejor si yo te lo digo diría ¿será que sí Dios se va a morir? pero si tú tienes suficiente criterio tú dirías bueno Dios es omnipotente Dios es omnisciente Dios es el mismo ¿no? pues Dios es todo Dios es todo entonces no puede morirse hablemos eclesiásticamente no puede morirse Dios porque entonces todo se derrumbaría ¿no? incluso Dios no puede destruir al diablo porque se destruiría la dualidad el diablo y Dios son los que mantienen la la balanza ¿no? ok esa estabilidad es la estabilidad del mundo por algo lo creó Dios no creó al diablo nada más por decir este lo voy a crear y luego lo voy a matar ¿no? por eso luego yo me río cuando y me río no de burla sino cuando veo comentarios dice Jesucristo va a venir a destruir al diablo dime si Jesucristo es hijo de una humana es hijo de Dios tiene jerarquía humana pero tiene más jerarquía espiritual Lucifer porque Lucifer fue creado directamente de Dios ¿no? y Jesucristo fue creado a través de una humana o sea por un parto tuvo que estar en el vientre de una de una madre ¿no? entonces por eso hay mucha controversia y la gente no no se pone a razonar que muchas cosas de de lo que nos dicen en el internet o en las redes o que lo que nos dice un brujo no tiene sentido ¿no? y este yo por eso trato volviendo a lo mismo de ser lo más este coherente posible y hablando con realidades ¿por qué? porque si si yo desarrollo una mentira al rato tengo que llevar esa mentira al máximo ¿no? y aquí incluso o sea si alguien lo escucha después incluso invito a teólogos invito a psicólogos invito a científicos que si yo estoy equivocado que me este me lo muestren pero con hechos no con fanatismo ¿por qué? porque si tú le preguntas a un católico te va a decir no es que el diablo no puede vivir porque Dios lo puede matar o sea a lo mejor si lo puede destruir pero Dios no puede destruir al diablo porque se acabaría su reinado ¿sí? para mí funciona de esa manera si no existe Dios no existe el diablo si no existe el diablo no existe Dios porque todo es dualidad dime tú ¿qué haríamos puros hombres en este planeta? ¿no? ¿cómo nos reproduciríamos? no maestro no perece bueno que sí hay manera hay manera pero me refiero en el plano de reproducción humana pues no funciona ¿no? sí tenemos que solamente hubiera sol en el día ¿no? ¿qué pasaría? pues terminaría nuestra existencia que hubiera pura noche también ¿no? claro hay unas partes que que se dice que la mayoría del año es de noche ¿no? en algunas partes donde la tierra sí que no alcanza a llegar el sol que solamente tienen creo como dos o dos meses y medio de claridad pero este como quiera llega claridad ¿no? y llega cierto calor del sol entonces la dualidad que existe en la tierra como el bien y el mal la noche y el día el hombre y la mujer la tristeza alegría funciona también para las deidades así es órale está muy interesante ¿no? o sea está como ese punto de vista que usted nos acaba o más bien su forma de pensar vuelvo al tema ¿no? o sea te hace incluso cuestionar ¿no? sobre tu sobre tu fe sobre tu deidad es por eso que es interesante que escuchemos y aprendamos de lo que usted está diciendo ¿no? o sea creo que eso pues está interesante o sea creo que usted tiene un punto de vista y está bien ¿no? o sea creo que también incluso está es válido o sea tiene una razón tiene una lógica de ser o sea no me soy nada descabellado sí y aparte de eso yo no estoy tratando de convencerte a ti ni de convencer a nadie como siempre le digo a la gente tú crees en un santo cree en él crees en una virgen cree en él que nadie en quebrante tu fe ¿por qué? porque si de alguna manera quebrantan tu fe quebrantan tu fe quebrantan tu persona y tú ya no eres tú ¿sí? sí eres producto de los demás y tu pensamiento ya no sirve ¿no? porque tú vas a querer ser lo que los demás son y entonces la mejor manera es investigar ¿no? bueno este señor dice que que Dios no puede matar al diablo bueno vamos a ver por qué no lo puede matar por qué no lo puede destruir porque los cristianos y los católicos están esperando la muerte del diablo desde hace dos siglos ¿sí? bueno de lo que se tiene conocimiento ¿no? porque el diablo existe desde siempre ¿no? y entonces yo luego le digo a las personas bueno estamos en el 2024 el diablo no ha sufrido ningún rasguño más bien este está creciendo la fe en él si Dios quisiera destruirlo no mandaría a su hijo a matarlo ¿no? él mismo lo podría destruir ¿qué sentido tendría mandar a alguien menos poderoso a vencer a alguien es como si tú fueras no sé un soldado de de élite que tienes cien batallas ganadas ¿no? y que te manden a de contendiente a alguien que entró a la milicia el día de ayer ¿no? a lo mejor con alguna artimaña te puede ganar ¿no? pero el que tiene más posibilidades de ganar y de vencer eres tú ¿no? y así funciona también con el creador Dios no puede mandar a Jesús a vencer al diablo porque el único que lo podría vencer es el mismo Dios y él no quiere vencerlo él quiere que siga en la tierra reinando sí para tener ese control ¿no? o sea como usted dice o sea tener esa esa balanza ¿no? porque si él no está si el diablo no está entonces ¿quién va a controlar esa parte ¿no? del mal como así se le dice ¿no? o sea ¿qué pasaría ¿no? o sea sin uno o sea se descompensaría el todo ¿no? claro exactamente y este y bueno como digo es un punto de vista pero aquel que quiera investigar y saber más pues hoy en día hay muchas fuentes porque sean fuentes confiables las fuentes científicas y las fuentes pues eclesiásticas deben verse las dos para que tú tengas una idea mejor ¿no? o sea no nada más creer en lo científico y no nada más creer en lo eclesiástico ¿por qué? porque este de alguna forma todos estamos unidos ¿no? la ciencia la religión definitivamente y la magia son tres cosas que están entrelazadas ¿no? y ese entrelace es como el famoso círculo donde se encierran en el centro queda una parte ¿no? todas esas tres partes magia ciencia y religión nos dan en el centro lo que es la realidad y muchos separan la separan la ciencia de la magia y separan la religión de la magia hablemos de de la gente que quiere separar a la magia de la religión bueno muchos de los ritos que hace la iglesia tiene su origen en los ritos mágicos de la antigüedad en las formas paganas en el paganismo ¿no? este por ejemplo incluso en Catemaco el sacerdote luego les dice a la gente no vayan a limpiarse con el brujo si el sacerdote lo dice abiertamente no vayan a limpiarse con el brujo bueno si si el sacerdote no quiere que la gente se limpie con el brujo ¿por qué no quita a todos los vendedores que están afuera vendiendo su ramo de albahaca su ramo de flores para que frente a la virgen se se limpien ¿no? sí, sí, sí que en realidad una limpia es como un exorcio un exorcio de tu espíritu para limpiar todo lo negativo entonces ahí el sacerdote no puede desligar a la magia ahí nos damos cuenta porque hasta ellos mismos ellos mismos lo practican ahora nos vamos al otro extremo digamos este querer separar la magia de lo que es la ciencia bueno recordemos que los primeros brujos usaban trucos ¿no? hay gente que desaparecía con este con humo y eso pues son trucos que hasta la fecha se usan ¿no? entonces eso es ciencia ¿no? porque no era algo que nada más decía yo de mis manos aviento humo aviento fuego ¿no? era algo que estaba combinada la magia con la ciencia perdón incluso hoy en día existen muchos muchos trucos ¿no? este por ejemplo por ejemplo yo si tú traes un anillo de oro te puedo decir toda la maldad que tú estás percibiendo está ahí y tú dices pero cómo si yo nunca siento nada este anillo lo llevo por años no yo te lo puedo demostrar que ese anillo está este está lleno de maldad tiene mucha maldad tiene mucha maldad y este y tú no me sigues creyendo yo te digo a ver quítatelo y te hago algo y resulta que ese anillo se va a calentar claro necesita ciertos elementos químicos que el brujo no te lo va a decir lógico ¿no? este y después yo te digo tú todavía no crees ¿verdad? que que tu anillo está está mal no pues no lo creo es más es el de mi casamiento y o sea digo un ejemplo ¿no? este y pues yo voy a la iglesia con él y cuando voy le echo agua bendita bueno si no me quieres creer pero ahorita te lo voy a demostrar yo te digo que hagas algo y te digo escupe y te digo que aprietes ese anillo en el buen sentido de la palabra no es cierto este y bueno este resulta que tú aprietas y yo te voy a decir tú tienes que mantenerlo lo máximo lo máximo que puedas y tú estás ahí estás ahí te concentras y de repente tú lo tiras ¿no? y yo te digo ¿qué? ¿qué pasó? no se calentó te dije que estaba lo malo ahí tú destapas el anillo y lo ves que el anillo de oro ha cambiado de color y ha tomado un aspecto entre plata y oro porque le echan esos químicos exactamente pero si tú no conoces de la ciencia no conoces siquiera lo elemental este de la química tú dirías wow si es cierto este anillo está maldito ¿y qué hay que hacer con él? no pues yo tengo que conservarlo tengo que ritualizarlo lo tengo que purificar y este para que todo esté bien contigo y me lo va a regresar no no eso ya se queda porque se va a destruir ¿no? este y pues cosas así ¿no? que que como digo todo está relacionado bueno este la ciencia con la con la religión ahí podríamos decir que está un poquito más complicado relacionarla pero de todas maneras la religión a veces usa la ciencia para poder este pues hacer realidades algunas cosas que no son reales ¿no? y que necesitan esa ayuda ¿no? ajá por ejemplo digamos este la lanza del del soldado longino ¿no? este ¿sabes cuál es? la lanza que picó las costillas de Jesucristo se dice que esa lanza está en el Vaticano mentira no es cierto porque el papado comenzó en el año 323 ya habían pasado demasiados años desde la muerte de Cristo esa esa no es la original ¿sí? y eso yo lo digo abiertamente ¿qué hace la iglesia para comprobar? ¿no? pues la mandamos a analizar con carbono 14 y este y descubrimos que tenía residuos de sangre y este o sea cuadraron como lo cuadraron bien lo cuadraron bien ¿no? este y así muchas muchas cosas que la ciencia ayuda a la iglesia y la ciencia ayuda a la magia pero de manera negativa oculta ¿no? oculta o oculta también exactamente entonces ¿qué pasa? por eso te digo tú tienes tres círculos ciencia religión y magia en el centro queda lo que somos en en sí ¿no? por decirlo así y de ahí aparten todas las las ramificaciones ¿no? este porque digamos ¿por qué aunque podrían alegar bueno la biblia por qué no fue escrita antes ¿no? podrían decir no pues porque no había escritura no había este manera de de hacerla ¿no? y bueno si no había escritura ¿cómo es que si existen las este las escrituras de los este de los apóstoles ¿no? si si eso fuera realidad y verdad en todos los sentidos o sea no dudo que haya sido inspiración de un ser sí lo que yo hago dudar es que ¿por qué la biblia la inventaron tan tarde? si este los los primeros este seguidores de cristo fueron los que la escribieron ¿no? y este y más de mil años después fue cuando la biblia ya salió ¿no? y ahora el por qué la biblia de los católicos no es igual a la de los protestantes o sea cada quien la interpreta a su modo a su manera esto nos quiere decir que no todo lo que está supuestamente escrito en Juan en Matías en Pedro no todo es realidad sino que se fue acomodando la biblia de tal manera que sirviera para los intereses de la iglesia y este y bueno se dice que Pedro es el padre de la primera piedra de la iglesia ¿no? pero bueno ¿por qué entonces el papado empezó hasta el año 323 de de nuestra era ¿no? más de 300 años después resulta que surge el primer papa que el primer papa bien pudo haber sido Pedro ¿por qué? porque es el padre de la de la iglesia ¿no? ok entonces hay mucha mucha controversia en en este tipo de situaciones ¿no? dicen que Jesucristo nació de una mujer porque fue preñada por el Espíritu Santo y preñada no en el mal sentido porque legalmente se dice la preñeza ¿no? resulta que en esos tiempos una mujer adúltera o una mujer que tenía un hijo fuera de matrimonio era apedreada hasta morir y por qué no la apedrearon podría decirse que que bueno porque este José se casó con ella ¿no? pero también un hombre que se jactara de serlo en esos tiempos tampoco se podía arriesgar a recoger a alguien que estaba embarazada porque podría sufrir la misma suerte de la mujer exactamente entonces hay tantas cosas que que tú te preguntas y se lo preguntan a un sacerdote ah es que pues él como era hijo de Dios por eso respetaron a José por eso respetaron a María bueno a lo mejor esclesiásticamente sí pero ¿quién va a hacer entender a los hombres? ¿sí? por ejemplo vemos algo muy diferente no llamemos diferente pero que para complementar esto este ¿a cuántas personas no han linchado porque la ley no ha actuado? no pues todavía eso pasa y un buen ajá entonces ¿qué quiere decir? que la gente cree en la ley pero cuando la ley se sale de control sí y no te puede resolver algo entonces la gente tiene que tomar justicia por su propia mano así también en ese tiempo Dios Dios no pudo haber bajado y este y ponerle un montón de letreros ahí alrededor de la Virgen no la toquen no la toquen porque es el producto de mi sangre bueno aunque él no tiene sangre no es el producto de mi espiritualidad entonces todo eso genera controversia que repito la gente que lee la Biblia solamente está acatada a creer lo que lo que lee ya está escrito en pocas palabras la Biblia dice como una canción prohibido pensar porque ya todo está escrito sí y volviendo también a la época actual por eso hoy en día si un brujo que se jacta de ser brujo dice no ves que yo esto yo aquello y aquello y alimenta las redes de tal manera que se expande por todo el mundo la gente lo llega a creer aunque no sea verdad híjole es un tema bien extenso maestro sí la verdad sí pero quiero quiero entrar a este tema para que nos dé tiempo de tocar los temas que tenemos aquí me gustaría que ahora habláramos de pactos con el diablo cómo lo define usted y hasta cuándo es necesario hacer uno porque también tenemos una idea de los pactos creemos que también que con un pacto todo se va a solucionar y creo que también ahí hay ciertas reglas que hay que saber bueno como dices el tema de los pactos es muy extenso verdad este por ejemplo cuando alguien va a hacer un pacto mucha gente lleva una idea equivocada por ejemplo dice oiga y ya con esto me voy a encontrar un moral con dinero o un este pariente lejano me va a dejar una herencia o este me voy a sacar la lotería o sea su mente empieza a divagar a volar ¿por qué? porque en las redes se lo han alimentado ¿no? hasta en las películas hasta en las películas lo han alimentado y esto hace que este que realmente la gente tenga esa idea equivocada la realidad es otra si existen los pactos si existen los tratos si existe lo de entregar un alma tanto propia como de otra persona pero el progreso está basado en tu tenacidad está basado en tu así que en tu fe porque digamos tú vas a hacer un pacto conmigo y ya dices no pues ya hice un pacto ya tengo mi vida resuelta ya no voy a hacer podcast ya no voy a hacer esto porque va a llegar el dinero a mí entonces definitivamente eso no va a pasar lo que va a pasar es que tú vas a tener mejores oportunidades vas a poder de alguna manera escalar más rápido escalar más rápido es lo que ha pasado con mucha gente por ejemplo dicen oye y por qué este músico llegó a la fama por qué este cantante llegó a la fama usted cree que peso pluma haya hecho un pacto o sea de tan que subió como la la espuma si muchos han manejado esa parte pero lo han manejado para levantar el morbo el morbo si este yo este no puedo hablar más de eso porque sé quien lo hizo ok si y este y bueno él si hizo un trato él vino de incógnito incluso algunos se han se han jactado que ellos lo han hecho no sé si han escuchado algo así que que ellos hicieron el trato que ellos hicieron el trato cuando en realidad él si vino a Catemaco y bueno yo decía que no lo iba a decir pero en realidad si vino a mi lugar y ahí hizo eso antes de que surgiera la fama sea lo que él cuando él necesita tener mucha fe para llegar hasta donde está es que quiero o sea quiero entender la magnitud de lo que él hace y cómo es que llega a tal fama que si surge efecto o sea si yo voy y pido a lo mejor estar al nivel de peso pluma a lo mejor no voy a llegar porque no estamos en el mismo camino o sea lo que quiero entender y que entiendan los que nos están viendo cómo él encaminó eso para llegar hasta donde está si me explico o sea creo que es un tema muy como que sin revelar como más secretos cómo lo hizo ok mira de hecho cada persona puede llegar a a más puede llegar al máximo en su ramo por ejemplo tú cuántos años llevas aquí en las redes con casi tres años tres años bueno podría decirse que es poco o mucho tiempo según sea el caso de acuerdo a las ganas que le has puesto pero digamos tú a estas alturas no vas a decir quiero ser boxeador y voy a hacer un pacto para ser boxeador en primera ya tienes cierta edad y en segunda tú te has especializado en esto definitivamente el boxeo no es para ti ok cuando un cantante o un músico hace un pacto es que ya tiene ciertas cualidades para eso no este ya ya entiendo es como decir un ingeniero aunque tenga las cualidades pero si no estudia pues no llega no y no se va a activar no se va a activar si le va a ir bien pero no hace muchísimo exactamente así las personas los que cantan o los que son artistas tienen que tener ya cierta virtud para poder lograr lo que quieren digamos si peso pluma fuera gangoso sería cantante pues no y este y mucha gente piensa que que se puede lograr eso entonces lo que se logra en esto es en base a realidades en base como decías también a la fe si tú hace tres años hubieras dicho hijo le voy a entrar a esto a ver si la hago yo creo que no la voy a hacer tal vez a los tres meses hubieras abandonado el proyecto y estuvieras haciendo otra cosa sin embargo a lo mejor tuviste algunos problemas pero tú dijiste no yo voy a continuar y voy a seguir adelante y sin necesidad de que hicieras un pacto estás logrando salir adelante verdad y así las otras personas independientemente independientemente de sus cualidades al activarse con un pacto pues surgen más más rápidamente no y como decía eso no es que se van a abandonar que se van a sentar en su casa cómodamente y van a esperar a que lleguen las oportunidades no tienes que trabajar duro y tupido como decimos para que realmente tú llegues a donde quieres estar y ¿qué determinas si tienes las cualidades o no? o sea eso ya te lo dice él o sea él te va a decir ¿sabes qué? hasta aquí vas a llegar también hay cierto límite ¿no? o sea hay cantantes que o artistas que llegan a cierto a cierto lugar se estancan y empieza la la decadencia ¿no? ha pasado muchas muchas veces ¿por qué? en primera porque a lo mejor ya no observaron su pues su fe ya no continuaron con su fe en en segunda pues empiezan a pensar que lo que ellos hicieron es por su propia cuenta es por su propio este pues su propio empuje cuando en realidad recibieron el empujo de una entidad y en ese momento en que el ego llega al humano es cuando muchos humanos pierden el piso y por lógica pierden todo lo que han han logrado ¿verdad? este definitivamente te decía como hace rato ¿no? si tú crees en algo tienes que llevarlo hasta hasta el final ¿no? tienes que tú seguir creyendo en que tú eres bueno en que tú eres capaz en que tú vas a lograr todo lo que quieras para que realmente se te se te manifieste ¿no? porque si no jamás se te va a manifestar y de esa manera funcionan los pactos los caminos quedan abiertos para que tú te conduzcas pero si no te conduces bien pues vas a a chafiar ¿no? una de las cosas principales que también llevan a muchos al fracaso es que decir bueno el diablo me dio poder ahora voy a ser drogadicto ahora voy a ingerir cosas prohibidas voy a emborracharme hasta perder la conciencia eso es una total mentira aquella persona que hace un compromiso con el diablo prácticamente tiene que alejarse de eso es cierto si se puede hacerlo en contadas ocasiones ¿no? ¿por qué? porque a él también de alguna forma le halaga esa situación pero no le gusta que la persona que es su adepto esté perdido ¿no? porque si no pues es como todo ¿no? o sea muchos lo adoptan como padre y él te adopta como hijo si tú tienes un hijo que este pues que está perdido eso no te va a gustar a ti ¿no? y tú le vas a retirar a lo mejor si le habías dado un coche si le habías dado este escuela la escuela y todo eso tú vas a decir bueno ¿sabes qué? hasta aquí llegué porque tú no estás cumpliendo con tu pues ahí sí que con tu responsabilidad ¿no? así funciona acá si tú no cumples con la responsabilidad de estar bien tú mismo definitivamente tú solito te estás echando al pozo ¿no? por eso es que las hay preceptos de en el satanismo hay preceptos en los mandamientos de llamemos mandamientos de Lucifer ¿no? por ejemplo nos dice nunca hagas un avance sexual si no recibes una señal de apareamiento ¿esto qué significa? que aunque tú tengas un pacto no vas a andar este conquistando a medio mundo de mujeres a menos que ellas te den una señal como dice una señal de apareamiento ¿no? si no tienes una señal mejor abstente ¿sí? y así hay muchos ¿no? que este nos tardaríamos mucho en nombrar pero este en realidad es eso al diablo no le gusta que te portes mal la iglesia lo dice porque es el antagónico ¿no? o sea la iglesia dice no es que el diablo es este pues el adversario sí podría decirse que es el adversario pero el adversario de la iglesia ¿por qué? porque le está ganando credibilidad ¿no? y más aún que ahora que han surgido tantas religiones y más con la tendencia del diablo pues estamos hablando que sin temor a equivocarme la religión la religión católica del mundo se ha reducido prácticamente a la mitad ¿por qué? por los que son este séptimo día los mormones etcétera etcétera todas las religiones todas las religiones o sectas actuales ¿no? y más con lo de Lucifer que está ganando más pues definitivamente la iglesia está perdiendo pues adeptos ¿no? no tanto credibilidad ¿no? sino adeptos cada día está pues yéndose más abajo ¿no? Maestro algo un pacto no tan fuerte digo si se puede decir un aproximado para los que no están viendo maestro es que a la gente le gusta saber sí mira un aproximado estoy de acuerdo ¿no? que a la gente le gusta saber pero pues o sea yo me he dado cuenta de de personas que pues que han cobrado y sí públicamente lo dicen ¿no? cobro 100 cobro 120 cobro 150 este en realidad pues en esa parte sí no podría no podría decirte ok sí yo sé que como dices a lo mejor tendrías más audiencia con que yo te diera una cantidad pero este mejor es ver con alguien que realmente sepa hacerlo y este y que tengan la confianza ¿no? y que no le prometan más de lo que realmente puede ser hay gente que dice te voy a dar el número de la lotería porque el diablo me lo va a dar o la muerte me lo va a dar dime tú si todos los brujos tuvieran esa capacidad pues yo no estaría aquí este pues contigo ¿no? yo estaría mejor ganando la manera ganando la lotería y muchos dicen no es que no este no puedo ganármela yo porque si no la deidad me castiga eso no es cierto ¿no? este si no me la voy a ganar yo bueno se la doy a un primo y dame la mitad se la doy a un amigo y dame la mitad y en fin todo eso ¿no? pero desgraciadamente los pactos dan origen a a eso ¿no? a creer cosas que no que no son si que están fuera de lo de este mundo ¿no? si fuera de de la realidad de la realidad fuera de contexto ¿no? este pero sin embargo hay gente que se lo se lo cree ¿no? y este pero bueno ellos ya sabrán si creerlos o no pero pues si es bastante complicado el tema este maestro se nos ha acabado el tiempo ok estuvo bastante interesante vamos a pasar a una sección que se llama la muerte ok y la pregunta es la siguiente ¿qué pasaría si llega la muerte? y le dice que son sus últimos segundos pero le da esa por alguna razón esa segunda oportunidad y le tiene que decir por qué debería de quedarse en este en este mundo bueno este se dice que uno tiene marcado el destino no hay manera de que la muerte sea benévola contigo ¿no? ¿por qué? porque este nuestra línea está está marcada ¿no? este de alguna forma diciendo un nombre en especial Roberto Roberto morirá hoy a las nueve de la noche no no va a haber eso de decir que este que bueno ¿sabes qué? santa muerte o muerte o santa muerte como le quieras decir dame una oportunidad porque todavía dejé pendiente esto no definitivamente no hay manera de que tú le ganas a la muerte porque si nos vamos al extremo de la de la iglesia o de la fe católica el propio Jesucristo fue víctima de la muerte ¿no? o sea ya no hubo retorno si aunque se dice que resucitó al tercer día no hay pruebas que Jesucristo haya resucitado porque después de su muerte no hay indicios ¿no? que es lo que maneja la iglesia resucitó y se fue al cielo podría ser ¿no? pero un cuerpo humano no puede irse al cielo se va el alma ¿no? se va el espíritu en todo caso él si hubiera resucitado entonces se hubiera quedado entre los hombres para seguir impartiendo la pues la fe ¿no? entonces definitivamente la resurrección de él no fue en ese tiempo lo que sí te puedo decir es que sí va a haber resurrección por parte de él física pero no fue cuando la iglesia lo maneja o sea esto es a futuro no este no ahorita como como lo dicen como lo dicen la Biblia y todo sí no y muchos que dicen no pues hay que hay que creer para que él venga bueno es que el creer nos corresponde a nosotros como humanos pero en realidad si Dios ya tuvo una línea para él y le ha otorgado cierta fecha para su venida para que supuestamente pelee con el anticristo que ha sido muy este sonado muy sonado pues no va a ser este a la hora que uno diga no porque ya venga Cristo y que acabe con el diablo no no eso ya está escrito allá y se va a dar cuando tenga que darse pero bueno volviendo a lo que es la muerte la muerte cuando te llega te llega y te voy a decir por qué por ejemplo hay gente que se ha caído de 6, 7 pisos y sobrevive y tú dices oye pero si ese tipo estaba muerto o unos choques que que definitivamente quedan puros fierros y sale intacto y el otro sale intacto bueno y dice como mínimo un dedo quebrado una uña desgarrada no este cosas así no y salen intactos que quiere decir que ese no era su momento y no precisamente porque le hayan pedido a la muerte que le dé más tiempo si claro sino porque simplemente le tocó no llegaba ese momento y y te la voy a poner en el otro extremo cuánta gente no se ha caído en el baño bañándose o en la calle a veces una gente se ha caído en la calle y se golpea y se muere y tú dices bueno si aquel que cayó de 7 pisos que vino a una velocidad tal vez de 300 kilómetros por hora en ese lapso o 200 no sé cuánto sea y este que cayó cuando mucho alcanzaría 15 kilómetros por hora y aparte de que tiene el soporte de los pies y a lo mejor metió las manos y se murió y se murió entonces por eso yo considero que el que se va a morir se va a morir y nada de decir que es que la muerte me dio una segunda oportunidad no simplemente es que no te tocaba y hay una una película que bueno yo cuando leí ese libro que era de los hermanos Grimm que se llama El ahijado de la muerte ilustra de cierta manera esta parte este El ahijado de la muerte era un cuento para para niños que luego lo hicieron película que se llamó Macario no sé si la han visto sí 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 bueno ahí a este personaje se le otorgó la capacidad de salvar a las personas pero con ciertas reglas cuando la muerte se aparecía por la parte de de los pies se decía que este que esa persona se iba a salvar pero cuando estaba la muerte en la parte de la cabecera esa persona ya no tenía remedio entonces ahí habla de este personaje que la muerte le dio cierto poder y este y le puso las reglas y dijo cuando yo te diga que no es no y cuando te diga que sí es sí entonces él en cierto momento desobedeció las reglas o sea para no meternos tanto en la película que luego la gente la vea este desobedeció tanto las reglas que él mismo murió porque se dice que en el último momento que quería salvar al hijo de un gran personaje que le iba a dar un buen dinero él volteaba la cama y la muerte pues se ponía otra vez en el otro lado y volvía a voltearla y se ponía en el otro lado y sin embargo él aneció y este y le dio el eléixir que tenía lo que le había dado la santa muerte y al final terminaron muriendo los dos entonces esto nos indica que aunque eso es una ficción pero la muerte es la muerte la muerte es la muerte exactamente así es maestro muchísimas gracias queda la invitación a una parte dos faltan ahí unas cosillas pero sus redes sociales van a estar apareciendo ahí abajo para que no siquiera no la esté diciendo igual hay su teléfono imagino que también lo pueden buscar ahí por por teléfono que aparezca en la descripción y no sé si quiere agregar algo más bueno a manera personal verdad este como parte de todo lo que hablamos volviendo a este a recordar algunas partes aquellas personas que crean en algo crean hasta el final no se dejen impresionar por nadie no dejen que cambien sus ideales no dejen que cambien sus creencias si tú crees en un dios cree en ese dios si crees en el diablo cree en ese diablo si crees en un santo una virgen créelo y si tú crees en ti mismo también cree pero nunca absolutamente abandones tus creencias y definitivamente el día de mañana conseguirás todo tu objetivo maestro muchísimas gracias igual a los que nos acompañaron en este capítulo denle like suscríbanse comenten compartan ya saben que ahí todos los jueves tenemos capítulos nuevos y pues nada nos vemos hasta la siguiente chao gracias gracias